En hora 25, íbamos a salir mejores, pero… Nerea Pérez de las Heras, buenas noches. Buenas noches. Íbamos a salir mejores, pero hoy solo podemos salir aliviadas. Eso parece, Aymar. Hoy es un día de alivio. Es un sentimiento placentero, pero no demasiado noble. Porque el alivio significa que te has librado de algo aún peor que lo que tienes. Al todavía presidente Pedro Sánchez le tengo un poco de manía. Por haberme catapultado a un lugar tan cutre y tan poco épico como el alivio con su decisión de permanecer en el cargo. A mí, que soy una firme defensora del espacio político a la izquierda del PSOE e incluso a la izquierda de la izquierda del PSOE. Yo soy, ya me conoces, de las que lo quieren todo y lo quieren ya. Vivienda digna, papeles para todos, aire limpio, Palestina libre y renta básica universal. Ni monarquía, ni CIES, ni ley de extranjería. Y el Partido Socialista no ofrece nada de eso. Da de vez en cuando algún paso lentísimo hacia lo que parece la dirección correcta. Pero el horizonte queda tan lejos que es casi imposible de ver. Y aún así me alivia que siga. Será porque a medida que la derecha se hace más radical y su juego más sucio, pues yo voy bajando el listón del mal menor. ¿Es Pedro Sánchez el que me ha hecho fanática del mal menor o es el horror de la alternativa? ¿Dónde queda el entusiasmo en un escenario político en el que los ataques son tan repugnantes que toda la energía de quienes nos ofrecían opciones medio dignas se va a defenderse? Y sobre todo, ¿dónde quedas tú que me escuchas? Quizá sobremedicada, quizá atascada en una lista de espera sanitaria, probablemente pagando un alquiler abusivo, casi seguro respirando el aire envenenado de una gran ciudad. ¿Tú qué pensabas que esta gente trabajaba por el bien común? Personalmente, Aymar, me agarro a que el presidente del gobierno ha anunciado un punto y aparte. Y en esa figura, pues yo he decidido volcar todas mis esperanzas. Dí que sí, dí que sí. Claro, yo le reconozco a Sánchez, como no, muchísima maña política. Su carta a la ciudadanía y sus cinco días de suspense, al menos han servido para desnaturalizar el uso mafioso de medios de comunicación y jueces con el objetivo de quitar de en medio a políticos y políticas elegidos democráticamente, para robárselos a la ciudadanía, como hicieron con Mónica Oltra, como que intentaron hacer con Ada Colau. La lista es bastante larga. Estábamos a punto de incorporar esa maniobra clásica de la derecha a nuestro día a día, de meterla en el paraguas de lo normal, de tanto encogernos de hombros y vamos a quedarnos permanentemente contracturadas. Está claro que el punto y aparte se refiere a esta resistencia a la guerra sucia judicial y a las noticias falsas, pero necesitamos que se refiera algo más. En estos cinco días, nosotras también hemos pensado, presidente, y se nos hace complicado sobrevivir sin cambios sustanciales en el sistema. Ya no queremos bajar un milímetro más el listón del mal menor porque ya lo hemos bajado suficiente. Por favor, que ese punto y aparte marque la frontera entre el alivio y la auténtica confianza. Un abrazo, Nerea. Un abrazo.